Acá en Motoplex en Incilio tenemos otro usado seleccionado para presentarles una Vespa GTS 300 con 3.100 kilómetros en perfecto estado recomendable para que la venden a ver acá avenida del Libertador 13381 te comento algo más sobre este producto cuenta con freno disco con ABS tanto en la rueda delantera como en la rueda trasera cuenta con control de tracción con toma usb un buen espacio y comportamiento debajo del asiento para llevar las cosas indispensables una autonomía suficiente que supera los 150 kilómetros el tamaño de un 150 pero con una fuerza y una seguridad en los frenados de un 300 así que acérquense acá a Motoplex en Isidro para conocer este usado También a los estados de unato de ingeniós estábamos apagando este A la rueda de 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 acción A la rueda de la rueda de acción A la rueda de acción Una rueda de acción Que te gusta Que te gusta